¡Hola! Bienvenidos a Ideas Geniales. En el video de hoy, veremos 242 ideas de bajo costo para organizar tu casa y mantener cada espacio de tu hogar bien impecable. Mantener la casa en orden es el sueño de todos. Después de todo, la organización añade ese toque extra de limpieza y también te ayuda a encontrar las cosas más fácilmente. El caso es que, para organizar tu casa, es necesario empezar por partes, dedicando unas horas a cada habitación de la casa para mantener todo organizado. Pensando en estas necesidades diarias, hemos reunido 50 consejos esenciales para mantener organizada cada habitación de tu hogar, desde la entrada a la casa, la cocina, los baños, los dormitorios, el área de lavandería e incluso la oficina en casa. 6 consejos para mantener organizada la entrada de tu casa. 1. Procura barrer la entrada de tu casa diariamente o al menos cada dos días. Esto evita la acumulación de polvo y otra sociedad. 2. Ten una alfombra frente a la puerta, para que tú y tus visitas adquieran el hábito de limpiarse los pies antes de entrar a casa. 3. Utilice un llavero o un colgador de llaves. De esta manera siempre sabrás dónde están tus llaves. 4. Tenga un perchero cerca de la puerta para colgar abrigos e impermeables. 5. Deje un par de pantuflas u otros zapatos al lado de la puerta de entrada para que pueda quitarse los zapatos que usó mientras estuvo fuera tan pronto como entre a la casa. Este consejo también es interesante para los días de lluvia, para no mojar toda la casa. 6. Tener un paragüero. También podría ser un cubo. Tan pronto como llegues a casa después de un día lluvioso, deja allí tu paraguas mojado. 9 consejos para mantener tu cocina organizada. 7. Mantén siempre el fregadero libre de platos. Lo ideal es crear el hábito de lavado sucio para evitar que se amontonen los platos. 8. Mantén todo seco. Después de lavado, puedes incluso utilizar el escurridor de platos, pero acostúmbrate a guardar las cosas después. 9. Limpia la estufa cada vez que derrames algo. Cuanto más tardes en limpiar, más difícil será eliminar la suciedad. 10. Guarde las frutas y verduras en un frutero si no es necesario guardarlas en el refrigerador. 11. Después de las comidas, guarda todo lo que aún tenga comida en el frigorífico. Se puede adoptar la costumbre de poner los restos de comida en recipientes de plástico y luego lavar los platos y sartenes que se utilizaron. 12. Organiza los gabinetes de tu cocina de manera que lo que usas frecuentemente esté al alcance de la mano y nada amenace con caerte sobre la cabeza cada vez que necesites algo. 13. Tenga un cajón con divisores para guardar tenedores, cuchillos y cucharas. 14. Separe los cuchillos con bordes afilados de los desafilados y las cucharas de café, postre y sopa. Los cubiertos más grandes se pueden guardar en otro cajón dedicado específicamente a ellos. 14. Guarda las cacerolas de forma organizada, siempre las más grandes abajo y las más pequeñas arriba. 15. Dispone también de un espacio independiente para platos metálicos, ollas a presión y sartenes. 15. Lintia los gabinetes y las paredes de la cocina cada vez que prepares alimentos fritos. Utilice un paño con desengrasante. 8 consejos para mantener tus habitaciones organizadas. 16. Mantén tu armario organizado. 17. Haz tu cama todos los días después de despertarte. 18. Abre las ventanas para mantener el espacio bien ventilado. 19. Guarda baratijas y joyas en un pequeño cajón de plástico. O dejarlo en una caja. 20. Deja en tu mesa de noche solo objetos que realmente uses todos los días, como tu celular y un libro que estés leyendo. Por ejemplo, 21. Guarda la ropa y los zapatos que no uses. 22. Tira a la basura todos los desechos acumulados, como papeles con notas viejas y envoltorios de crema, por ejemplo. 23. Ten un espacio para guardar tu maquillaje y otros productos de belleza y manténlos siempre en orden. 24. Aspira o limpia el sofá con un paño al menos una vez a la semana. 25. Separe únicamente las revistas más recientes para dejarlas en el revistero o en la mesa de centro. 25. El resto se puede tirar. 27. Quitar todo lo que no pertenezca al ambiente y devolverlo al lugar que le corresponde. 26. Ropa, mantas, platos, juguetes. 27. Seguro que su lugar no es el salón. 28. Limpia los cuadros y demás elementos decorativos de la habitación con una mopa o un paño ligeramente húmedo. 29. Lave el vidrio de las ventanas al menos una vez al mes. 30. Utilice un paño con agua y jabón y limpia cristales. 30. Aspire el piso o use un paño húmedo para limpiar el piso. 31. Siete consejos a seguir y mantener tu baño limpio y organizado. 31. Prefiera no almacenar medicamentos de uso continuo junto con artículos de primeros auxilios. Deje solo tiritas, gazas, cinta microporosa y medicamentos para cortar en el baño, por ejemplo. 32. Coloca los cepillos de dientes en un portacepillos. 33. Deja solo los champús y cremas que estés usando en el baño. 34. Guarda los productos de limpieza del baño dentro del mueble de lavabo. 35. Disponga de un espacio separado para productos de higiene y productos de belleza. 36. Deja siempre cargado el portarollos del papel higiénico. 37. Cambia tu toalla facial al menos una vez a la semana. 37. Cambia tu toalla facial al menos una vez a la semana. 7 consejos para organizar tu oficina u oficina en casa. 38. Tira a la basura todos los papeles que ya no vayas a utilizar. 39. Ten un contenedor de basura al lado del escritorio de tu computadora e intenta vaciarlo todos los días o cuando esté lleno. 40. Quite el polvo del ordenador y de la mesa con ayuda de un paño y una fregona. 41. Deja tu escritorio de computadora solo con los objetos que son realmente importantes. 42. Tenga un portalápices. 43. Guarda en el cajón solo las cosas importantes, como recibos y objetos que aún necesitarás. 44. Tenga una carpeta o sobre para guardar las facturas ya pagadas. 44. Tenga un portalápices. 44. Tenga una meta. 45. Tenga una meta. 45. Tenga una meta. 6 ideas para mantener organizada la zona de lavado y cuarto de lavado 45. No deje que se acumulen trapos sucios en el tanque 46. Cuelgue la ropa lavada en cuanto la máquina termine de lavar 47. Lleva a la lavandería solo la ropa que realmente vas a lavar 48. Tenga un armario o espacio para guardar productos de limpieza como agua sanitaria, suavizante, jabón de piedra, jabón de coco y detergente en polvo 49. Guarde paños de limpieza limpios 50. Ahorre espacio guardando los cubos uno dentro del otro 50. ¿Qué te parecieron estos consejos para organizar tu hogar? Ahora sabes que esta tarea puede ser mucho más fácil de lo que imaginabas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!